En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Novena por la unción del Espíritu Santo. Acto de consagración al Espíritu Santo. Recibid, oh Espíritu Santo, la consagración absoluta de todo mi ser, que os hago en este día para que os dignéis ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Me abandono sin reservas a vuestras divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a vuestras santas inspiraciones. Oh Espíritu Santo, dignaos formarme con María y en María según el modelo de vuestro amado Jesús. Gloria al Padre Creador. Gloria al Hijo Redentor. Gloria al Espíritu Santo Santificador. Amén. Oración por los siete dones del Espíritu Santo. Oh Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo prometiste enviar al Espíritu Santo para completar tu obra en las almas de tus apóstoles y discípulos, dígnate concederme el mismo Espíritu Santo para que Él perfeccione en mi alma la obra de tu gracia y de tu amor. Concédeme el Espíritu de sabiduría para que pueda despreciar las cosas perecederas de este mundo y aspirar solo a las cosas que son eternas. El Espíritu de entendimiento para iluminar mi mente con la luz de tu divina verdad. El Espíritu de consejo para que puedas siempre elegir el camino más seguro para agradar a Dios y ganar el cielo. El Espíritu de fortaleza para que pueda llevar mi cruz contigo y sobrellevar con coraje todos los obstáculos que se opongan a mi salvación. El Espíritu de conocimiento para que pueda conocer a Dios y conocerme a mí mismo y crecer en la perfección de la ciencia de los santos. El Espíritu de piedad para que pueda encontrar el servicio a Dios dulce y amable. El Espíritu de temor de Dios para que pueda ser lleno de reverencia amorosa hacia Dios y que tema en cualquier modo disgustarlo. Márcame, amado Señor, con la señal de tus verdaderos discípulos y anímame en todas las cosas con tu Espíritu Santo. Amén. Oración del séptimo día jueves Sana nuestras heridas, renueva nuestra fuerza, en nuestra aridez derrama tu rocío, lava las manchas de la culpa. El don de consejo El don de consejo dota al alma de prudencia sobrenatural, permitiéndole juzgar con prontitud y correctamente qué debe hacer, especialmente circunstancias difíciles. El consejo aplica los principios dados por el conocimiento y el entendimiento a los innumerables casos concretos que confrontamos en el curso de nuestras diarias obligaciones, en tanto padres, docentes, servidores públicos y ciudadanos cristianos. El consejo es sentido común sobrenatural, un tesoro invalorable en el tema de la salvación, y por encima de todo esto, suplica al Altísimo para que enderece tu camino en la verdad. Oración Ven, oh Espíritu de consejo, ayúdame y guíame en todos mis caminos, para que siempre haga tu santa voluntad. Inclina mi corazón a aquello que es bueno, y apártame de todo lo que es malo, y diríjeme por el sendero recto de tus mandamientos, a la meta de la vida eterna, que yo anhelo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración por los siete dones del Espíritu Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles, concédenos que guiados por el mismo Espíritu, disfrutemos de lo que es recto y nos gocemos con su consuelo celestial. Ven Espíritu Santo, por tu don de sabiduría, concédenos la gracia de apreciar y estimar los bienes del cielo, y muéstranos los medios para alcanzarlos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, por tu don de entendimiento, ilumina nuestras mentes respecto a los misterios de la salvación, para que podamos comprenderlos perfectamente y alcanzarlos con fervor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, por tu don de fortaleza. Fortalécenos con tu gracia, contra los enemigos de nuestra alma, para que podamos obtener la corona de la victoria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, por tu don de ciencia, enséñanos a vivir entre las cosas terrenas, para así no perder las eternas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, por tu don de temor de Dios. Ven Espíritu Santo, por tu don de piedad. Para así trabajar por la salvación de nuestras almas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración O Dios, que has unido las naciones en la confesión de tu nombre. Concédenos, que los que has renacido por el agua del bautismo, tengan la misma fe en sus corazones y la misma piedad en sus acciones. O Dios, que enviaste el Espíritu Santo a los apóstoles, oye las oraciones de tus fieles, para que gocen de la verdadera paz, quienes por tu gracia han recibido el don de la verdadera fe. Te suplicamos, oh Dios, que tu Santo Espíritu encienda en nuestros corazones esa llama que Cristo trajo a la tierra, y deseó ardientemente que fuera encendida. Inflama, oh Señor, nuestros corazones, con el fuego del Espíritu Santo, para que te sirvamos castos de cuerpo y limpios de corazón. Enriquece, Señor, nuestros corazones, derramando con plenitud tu Santo Espíritu, por cuya sabiduría fuimos creados, y por cuya providencia somos gobernados. Te suplicamos, oh Dios todopoderoso y eterno, que tu Santo Espíritu nos defienda y habite en nuestras almas, para que al fin seamos los templos de su gloria. Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos lleve al conocimiento pleno de toda verdad revelada. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.